Abra pues, una nolecita, recién desempacada Y abre tu parámetros, mi amor ¿Tú vas? Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú me estás mojando y se me vuelve a aguas Y se me vuelve a aguas, todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque el año viene muy fuerte Y si viene con risa, y si viene con risa Te coñeras ya lo vienes Siempre te quiero ver, es caliente Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre es valiente, siempre vive la alegría Porque el hombre es valiente, siempre gusta tu venida Y ábrete para aguas, ábrete para aguas Ábrete, ábrete para aguas, ábrete, ábrete para aguas Ábrete para aguas, ábrete para aguas Ábrete para aguas, ábrete para aguas Y ábrete para aguas, ábrete para aguas Y baila en iguas Con la sonora ¡Renalucina! Como que vive el paraguas Tengo que vivir el paraguas Porque hay vallas que esbocando Y se me vuelve el paraguas Y se me vuelve el paraguas Todo lo que estoy pensando Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Por el año de tu encuentro Y si viene tu risa Y si viene tu risa Me coge las manos de él Yo me quiero pensar Tengo que vivir el paraguas Siempre te quiero ver Siempre te quiero ver Siempre te quiero ver Porque el hombre caliente Siempre me beben alegría Porque el hombre caliente Tengo que vivir el paraguas Y ábrete para el agua 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 Ábrete para el agua